Hola, hola mis hermosas y hermosos, bienvenidos una vez más a este su canal de estilismo digital. Para los que no me conocen, yo soy Carla Salcedo y el día de hoy tenemos una clase súper interesante que habla acerca de los tintes súper aclarantes. Últimamente he visto que en las redes sociales están mucho de moda estas mechas en cabellos naturales que no llevan una decoloración porque ahorita muchas de las clientas que tenemos o muchas de nosotras tenemos miedo a hacernos una decoloración por maltratar nuestro cabello. Entonces los tintes súper aclarantes son los que ustedes ven en la gama que son totalmente blancos. Ese es un tinte que no tiene colores sin coloro y lo que va a hacer es que va a potencializar la forma de aclaración de un tinte convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vas a usar un tinte súper aclarante que por ejemplo, te voy a dar un ejemplo porque dependiendo de la marca que tú estés usando puede cambiar la numeración. Suponiendo que el tinte en una marca es triple cero, tres ceros, y si tú lo ves en la gama este tinte es completamente blanco. Pero esto no quiere decir que si tú lo aplicas en el cabello te va a dar blanco, ¿sale? Esa es una confusión como muy, muy, muy común que ustedes piensan al momento de ver la gama que el tinte es blanco y si yo lo aplico en el cabello me va a dar como resultado unas mechas blancas, ¿sale? Y esto no es así, este tinte no es un matiz y no lo puedes usar solo, ¿sale? No tienes que combinar con algún otro tinte. Por ejemplo, supongamos que tenemos una clienta que tiene una altura de tono 3, ¿sale? Y ella quisiera aplicarse un 7. Entonces, si tú aplicas un 7 con peroxio de 20, solamente vas a poder aclarar dos tonos. Peróxidos, ¿sale? Si tú quieres puedes ir corriendo al canal y revisar esa clasicita de peróxidos para que sepas qué tanto aclaran dependiendo de los volúmenes, ¿sale? Entonces, si ella quería un 7 solamente voy a llegar a un 5, que es cuando comúnmente dicen ¡Ay, me puse el tinte pero ni me agarró! ¿sale? Pero pues no es que no agarre, lo que pasa es que no tiene suficiente potencia de aclaración para llegar al tono deseado, ¿sale? Entonces, lo que yo hago es que combino, por ejemplo, ella quiere un 7.12. Combino el 7.12 y el triple cero, que es mi súper aclarante, en partes iguales, ¿sale? Y yo voy a poder aclarar hasta 5 tonos usando peroxidos altos. Es decir, que yo tengo que usar peroxido ya sea de 30 o de 40 volúmenes para poder activar este tinte. Ahora, algo súper importante que te quiero decir, si tú vas a hacer esta práctica con los súper aclarantes, es que trates de utilizar un volumen más bajo en lo que es la zona de crecimiento y ya puedes utilizar un volumen más alto de medios a puntas, porque recuerda que la irrigación sanguínea produce más calor mientras más cerca estés del cuero cabelludo y eso activa nuestro químico y lo que va a provocar es que tengas un crecimiento más claro y unos medios y puntas más oscuros, ¿sale? El día de mañana les voy a estar subiendo esta práctica de los súper aclarantes. Vamos a estar haciendo un balayage en cabello natural, ¿sale? Ahora, también algo muy importante que te quiero mencionar es que debes de tomar en cuenta los pigmentos subyacentes naturales que tenemos todas las latinas, que por lo regular, pues es rojo y el rojo se convierte en naranja, ¿sale? Entonces, te recomiendo que siempre que vayas a aplicar un súper aclarante, si quieres que el tono quede rubio o quede café claro, dependiendo de lo que quieras hacer, apliques un tinte que tenga un poquito de cenizo, ¿sale? Para que eso contrarrestre esos pigmentos subyacentes y cuando tú enjuagues este cabello no nos quede tan, tan rojizo o tan anaranjado, ¿sale? Entonces, los tintes súper aclarantes nos van a ayudar a subir hasta cinco tonos. Y si tú tienes una clienta que, pues, en latinas es muy común que tenga un tono de cabello muy oscuro y por lo regular esos tonos se aplican los tintes y no se nota menos que se pongan al sol, se le ve ahí ligeramente un reflejillo, pero en realidad no se nota la aclaración del tinte. Entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar el tinte que ella quiere y combinarlo en partes iguales con un súper aclarante que sería, en este caso, triple cero. Ahora, ese es con mi súper aclarante que es incoloro, ¿sale? Todas las marcas o casi todas las marcas tienen un súper aclarante incoloro que es el que tú vas a poder usar mezclándolo con otro tono de la gama que no sea fantasía, es muy importante, que no sea fantasía porque recuerda que los fantasías se quedan en la capa superficial del cabello y el triple cero debe de penetrar y aparte debe de tener peróxido y el fantasía no requiere peróxido, ¿sale? Entonces, no puedes mezclar este tinte triple cero con tonos de fantasía porque no te va a dar un buen resultado, ¿sale? Ahora, el triple cero no sustituye a la decoloración, es también muy importante que te lo diga porque aunque sí podemos obtener tonos claritos en el cabello no va a ser igual que una decoloración. Obviamente, con la decoloración podemos alcanzar alturas de tono mucho más altas y da más brillo, tienen más luz, ¿sale? Por esta cuestión de que la decoloración elimina por completo los pigmentos artificiales o naturales que tiene un cabello, ¿sale? Y acuérdate, otro de los puntos importantes es que los superaclarantes solamente se pueden usar sobre cabellos naturales. Si tú tienes tu cabello teñido, el superaclarante únicamente va a tomar acción en la zona natural y en la parte teñida no va a pasar nada, ¿sale? Ok. Una vez aclarados todos estos puntos, lo que pasa es que existen demasiados, demasiados mitos acerca de los superaclarantes. Pero si te animas a trabajarlos en un cabello natural, la verdad es que a mí me han encantado los resultados de los efectos de color que hemos podido dar con los superaclarantes. Ok. Pasando al siguiente punto, también tenemos superaclarantes que ya traen color, ¿sale? Como por ejemplo 911, ¿sale? En 911, en una gama que yo conozco, está como un tinte superaclarante, pero ya trae como pigmento el cenizo, ¿sale? Entonces tú lo puedes aplicar en el cabello y ya te va a ayudar ese pigmento que tiene a contrarrestar todos esos pigmentos subyacentes que tienes en tu cabello, ¿sale? Y de igual manera, pues hay tinte superaclarante que viene combinado con acarado y tinte superaclarante que viene combinado con los dos, por ejemplo, 921 o 902, ¿sale? Dependiendo de lo que tú quieras realizar, es el pigmento que tú vas a escoger. Recuerda que si también tienes duda con eso de los colores que te estoy diciendo, del dos, del uno, también puedes ir al canal y tenemos una clase de colorimetría para principiantes. Entonces todo esto que yo te estoy diciendo ya tiene unas bases anteriores de clases de colorimetría que tenemos en el canal, en donde tú puedes ir y checar para que comprendas perfectamente bien todo lo que vas a hacer antes de ponerlo en práctica, ¿sale? Entonces vamos a poner otro ejemplo súper rápido y ya nos vamos y el día de mañana bien tempranito les voy a subir todo el tutorial de la práctica de Balayage con este superaclarante, ¿sale? Por ejemplo, es muy común que haya clientas que se decoloraron el cabello para lograr un tono ya sea rojo o cobre, ¿sale? De que ya ven que hubo un boom con los tonos cobrizos y todas las clientas fueron, se decoloraron el cabello y luego regresan a su retoque. ¿Qué pasa? Que a lo mejor que si tú pones el tinte y es una base muy oscura la que tiene mi clienta y yo quiero poner el tono, obviamente no me va a quedar igual el del crecimiento que el de la parte de abajo, ¿sale? Entonces ahí tú te puedes ayudar de un tono triple cero y combinarlo con el tono cobrizo que tú quieres más un peróxido alto, como va a ser en crecimiento yo te recomiendo que sea 30 volúmenes, ¿sale? Porque 40 volúmenes puede ser muy agresivo con nuestro cuero cabelludo. Entonces ya tú pones ese tono con 30 volúmenes combinado, acuérdate que se combina en partes iguales con el triple cero. Ahora te preguntarás, ¿qué tanto peróxido se le debe de poner? Bueno, pues recuerda que todos, todos nuestros tintes dependiendo de la marca tienen una fórmula, pero por lo regular en algunas marcas, no quiero generalizar porque tal vez haya marcas en las que no sea así, cuando estoy trabajando con el triple cero mi fórmula se convierte en uno más dos. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que un tubito tiene 90 gramos, ¿no? Suponiendo que estoy usando un tubo de 90 gramos. Entonces si tu fórmula te dice uno, que es un tubo que tiene 90 gramos, más dos, eso quiere decir que le tienes que poner el doble de peróxido, o sea que le vas a poner 180 mililitros de peróxido a tu fórmula, ¿sale? Entonces combino triple cero con el cobre de tu preferencia que puede ser 8.44, triple cero más 8.44 en partes iguales y recuerda, para que estas mezclas te queden súper, súper bien y no se vea veteado mi cabello, revuelve primero las cremas, no le pongas el peróxido, revuelve el triple cero con el cobrizo y posteriormente aplica tus 180 mililitros de peróxido y eso lo vas a aplicar en la zona de crecimiento. Como estos tonos por lo regular de medios a puntas se deslavan muchísimo, tú no puedes aplicar el triple cero con el tono cobrizo de medios a puntas porque ahí ya tienes un pigmento y ya tienes una aclaración, ¿sale? Entonces no lo necesitas, lo único que tienes que hacer es aplicar solamente el tono que quieres revivir, que le vas a dar un baño de color de medios a puntas que en este caso sería solamente el cobrizo, por ejemplo, el 8.44, ¿con qué peróxido? Con peróxido de 10 volúmenes y la fórmula normal de mi tinte. Por ejemplo, si mi tinte es 1 más 1 y medio, esa es la fórmula que vas a ocupar para aplicarlo de medios a puntas, ¿sale? Entonces aplico mi fórmula con súper aclarante en la zona de crecimiento y mi fórmula normal con peróxido de 10 volúmenes porque es depósito de color de medios a puntas y así voy a obtener un resultado súper padre con una aclaración en crecimiento similar a la aclaración que tengo de medios y puntas. Tú vas a ver en el tutorial de mañana que aclara el tinte bastante y que nos va a dar un resultado muy bonito y el cabello pues no se dañó absolutamente nada, ¿sale? También pues hay que recomendar a la clienta si se va a hacer este tipo de trabajos pues que debe de tener cuidados, de hidratación, de shampoo, etcétera, ¿sale? Pero eso es, así te pongas un tinte normal, tienes que tener los cuidados necesarios para que tu cabello se mantenga sano. Espero haber aclarado las dudas que tienen con estos tintes de triple cero. No olvides que si tienes alguna otra duda me la puedes dejar en los comentarios y yo con muchísimo gusto y con muchísimo amor te voy a responder absolutamente todas, todas tus dudas y si quieres algún tutorial en especial también pónmelo en los comentarios. Igualmente voy a tratar de hacerlos lo más rápido que pueda para que tú los puedas checar en el canal, ¿sale? No olvides regalarme esos pulgares arriba y suscribirte. Nos vemos para la próxima.